¿Qué es el Congreso de la Constitución? ¿Qué es el Congreso de la Constitución? ¿Qué es el Congreso de la Constitución? Uno, por ejemplo, que te cobren el serenazgo con los recibos de luz, porque el usuario tiene su contrato con la empresa y ese contrato no se puede modificar por la ley. De manera tal que yo creo que eso sí es violatorio al artículo 62 de la Constitución, que establece que los contratos no se pueden modificar. Entonces, si tú le dices, vamos a cobrar los recibos de luz, que están ya bastante altos, vamos a cargar el serenazgo, estás modificando el contrato y el contrato no se puede modificar. Bueno, usted ha tenido ocasión de presenciar la exposición del primer Zavala y algunos ministros de Estado. ¿Cuáles son sus impresiones? Bueno, hay cosas positivas, que abrevian la vida a los ciudadanos, les ayudan, les permiten evitar algunos trámites. Esto de que, por ejemplo, la primera denuncia policial no va a costar nada, no se va a pagar nada. La primera, no todas, de no ir a presentar los certificados de sobrevivencia para los viejitos, que tienen que hacer largas golas, a mí me parece que les hacía más problemas que otra cosa. Y otras medidas más que me parecen positivas.